qué tal cómo están mire nada más lo que me acabé de encontrar fuimos a una tiendita de cacería y nos encontramos este paquete de avengers en game 4 nos costó 1 99 fue un precio más o menos accesible dependiendo cómo está la figura lo vamos a ver de este lado cómo viene mire nada más bien en cuatro figuras viene hall thor captain marvel y hall buster y black panther y rocker record que está aquí en la orillita dice colección a los todos y vamos a ver qué viene por dentro te invito a suscribirte al canal activar la campanita para más vídeos como estos y bueno espero que te gusten estas figuras de avengers en game es una figura sorpresa no sabemos cuál nos vaya a salir aquí enfrente vemos a hall el capitán américa thanos y spider man no lo pones en frente a spider man ahora con lo de la película y las películas que vienen pues me pareció más o menos increíble ver qué figura nos viene y cómo viene para ver si están bien para poder comprar unas más o no comprar más de este sobrecito mire nada más conviene es un paquete sorpresa es el primero que compro esperamos que no nos deje mal de impresión y bueno empecemos a ver este increíble vídeo con esta figurita comencemos y bueno como les había yo dicho vamos a destapar esta increíble figura es una figura sorpresa no sabemos cuál es qué es lo que viene por dentro me parece una figura este como de yo pienso que es hold vamos a destaparlo a ver esperemos que sea hold pero en esta versión esta versión no me gusta tanto está como que ya no me gustó pero esta versión de hold sí me encantó y bueno vamos a destaparlo para ver cómo viene esta increíble figura colección a los todos dice no sabemos cuántos son dice nada más colección a los todos pero no nos dice cuántos son yo creo que nada más son los de la portada o no sé porque no especifica quién y en la tienda no veía yo una caja que nos dijera o que nos explicara cuántas figuras son o cuántas vienen pero vamos a destapar este paquetito sorpresa que está medio rarito esperemos que no nos salga algo malo que sea una figura mal hecha bueno nos gustó 1.99 el precio y la vamos a destapar a ver qué tal viene bueno acompáñenme a ver esta figurita y la vamos a romper de este lado son paquet y para ver qué bien guau mire nada más quién salió aquí ni 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 mire nada más que no salió es la figura de mercurio de los avengers es una figura clásica mire nada más como viene nada más tiene un pequeño articulación y se rompió no se rompió se salió del brazo a la hora de quedarse una articulación porque si lo dejamos para que no se rompa y éste está bien se mueve bien dar 360 grados ahí está bien era más y este es mercurio es como flash que corre muy rápido salió en la película de en game ultrón en la primera película donde muere no no es la de otro me parece que es en la primera película de avengers que donde muere ya no vuelve a salir porque murió en esa parte y también mire nada más nos trae su base de avengers aquí les muestro avengers es la base de avengers y se la vamos a colocar aquí en sus pies lo increíble de las figuras siempre es que me gustan cuando traen una base para poder ponerlos y poner los de pie como ésta mire nada más aquí la ponemos esta figura increíble meteorito y bueno también nos trajo estas tarjetas de juego pensando que era jo pero no es home es una dos son las mismas tres tarjetas me trajo del mismo dibujo de juego en game y no sé por qué trajo estas tarjetas en este muñequito pero bueno son las que vinieron y me encantó la base que trajo de mercurio es la figura de mercurio que está aquí y este es home y bueno no sé por qué vino pero eso pasa a veces en estas cosas de estas bolsitas que se encuentra uno en unas tiendas y bueno me gustó la figura por la base que viene espectacular la base es como una figura increíble por 1 99 me parece muy bien el precio no sé a ti qué te pareció ponen los comentarios si te gustó no te gustó o si las coleccionas tú no las coleccionas como vienen voy a tratar de conseguir otra bolsita igual que ésta para ver qué figura nos trae para ver la sorpresa que viene y bueno este ponen en el cuadrito de comentarios si ya las tienes todas o te faltan y cuál este es la favorita que tienes de esta serie de figuras dice coleccionadas todas no dice cuántas son perdón de ser bastantes porque siendo los avengers trae un poquito de figuras variables y bueno te invito a suscribirte al canal activar la campanita para más vídeos como éste y nos vemos hasta la próxima hasta pronto chao